Y aquí veo que está pasando de Arle. El profe Arle, profe, qué gusto saludarlo. Nosotros estamos aquí en vivo para la evaluación 96.3 FM, qué gusto verlo por ahí. No, que estaba para leer uno de tus poemas que nos entregaste por la antología de poesía contra el bloqueo que se va a presentar el miércoles a las 5, ahí en la tarima. Esto ha sido una operación internacional donde involucramos a los más destacados poetas italianos, cubanos y venezolanos. El año pasado se publicó en digital, y este año específicamente con más contribuciones de los poetas grandes de Venezuela. Y estamos muy orgullosos de haber puesto en música también, porque va a haber la música de Lionel y Nathalie. El poema extraordinario de Arle Herrera, que a mí me gustaría en mi itañol poder leer en esto. Ah, bueno, leelo y con el profe al frente, imagínate. ¡Exacto! ¡Exacto! Canto antibloqueo. Bloquearás lo puerto y la magia. Aprenderemos el nado de los peces. Bloquearás los aires y las nubes. Te burlaremos con el vuelo de los pájaros. Bloquearás cordilleras y frontera. Seguiremos de la hormiga su camino. Te burlaremos con el nado de los peces. Te esquivaremos con el vuelo de los pájaros. Te perderemos por tuneles de hormigas. Bloquearán océano y mares. Jamás el nado de los peces. Bloquearás espacios siderales. Jamás el vuelo de los pájaros. Bloquearás sierras y montañas. Jamás de la hormiga su camino. Nunca bloquearás el horizonte. Vive en los pueblos. Nunca bloquearás la poesía. Los pueblos sueñas. Nunca bloquearás nuestras canciones. Los pueblos aman. Mira los peces y los pájaros. Mira este exército de hormigas. Mira la marcha de los pueblos. ¡Bravo! ¡Qué hermoso! De qué honor además compartir este set. Profe de cuatro radios. Estamos aquí desde la Filven. Radio Nacional de Venezuela. YBKM Mundial. Radio del Sur y Alba Cida 96.3 FM. Con dos periodistas. Escritores además. Quiero que nos cuente qué le ha parecido a esta Filven. Desde este espacio además donde usted hace vida como diputado. Bueno, realmente. Buenas tardes. Gracias mi amor por esa aventura tan bella que acabas de hacer. de este poema. De este poema por cierto tenemos un video. Donde lo recitan, lo reclaman, lo leen. El puente Gustavo Pereira, la cantautora Cecilia Tor, Carola Chávez y Roberto Malavera. Fue un video que hicimos. Quizás nosotros no hemos aprendido de Cuba. de proyectar todos estos trabajos debidamente frente a un imperio que sí sabe llegar a todas partes y tiene como hacerlo. Y nosotros, bueno, tenemos que responderle también en todos los escenarios. En el arte, en la música, en el trabajo cotidiano, en la calle, en las paredes. En todas formas, pues, este, un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, este, que los libros hayan entrado al Palacio Federal Legislativo Extraordinario. Vivimos tiempos de revolución. Una vez yo pasé cuando era estudiante por el viejo congreso que quedaba aquí mismo con unos libros y por eso me tuvieron retenido toda una noche. ¿Qué? Entonces usted no podía poder... ¿Qué anécdota? Cargaba yo un moral como estudiante de la Universidad Central de Venezuela y había pasado una marcha primero y cuando yo venía con mi moral me detuvieron. Pensando que yo cargaba allí bombas, molotov y explosivos. Y lo consiguieron, fueron dos libros, porque también les explotó en la cara uno de los libros era el Manifiesto Comunista. Y el otro se llamaba Teo Tres Campo Antiguerrillero. Que era el testimonio de un vendedor de libros. Un buhonero, vendedor de libros. Hace el testimonio de todas las torturas que le hicieron en un teatro de operaciones. Y cuando vieron que yo cargaba ese libro, pues me tuvieron retenido por aquí cerca en una jefatura civil. Me soltaron otro día, pero se quedaron con los libros. No precisamente para leerlo, sino como un testimonio de lo que cargaba yo, que era más subversivo que cargar una bomba, molotov o algo parecido. Por eso, bienvenido a la Feria del Libro aquí, a la Asamblea Nacional, a la nueva Asamblea Nacional en tiempos de revolución. Gracias, diputado. A nosotros y a nosotros, en la cárcel italiana, donde yo estuve 25 años por mi actividad en la guerrilla, la primera cosa que nos rompean y que impedían que entraran, eran los libros. Estar aquí, en esta feria maravillosa, en el lugar que ha sido retomado, con razones por la revolución, después de esta fase tristísima, donde de verdad arruinaron todo, hasta los pasillos, los escuálidos, la derecha pátria irancía. Es un mensaje maravilloso por todos los pueblos del mundo. Es un orgullo ver como el único sujeto, que es el sujeto máximo de la revolución, de la democracia participativa y protagónica. Es decir, el pueblo es la variante que jamás considera el imperialismo. Pero aquí estamos, organizado y consciente. Y quiero dedicar también a este pueblo maravilloso, un poema que escribí en la cárcel, dedicado sea a mi compañera, una de mis compañeras que se cayó en combate por el comunismo, Vilma Mónaco, y sea a Víctor Jara. Te rompieron la mano, Víctor, tomé tu lápiz y tu fusil. La mano, Víctor, la mano, los ojos de Vilma y su fusil. Me rompieron los pies, Víctor, estaba bajo la reja, escribí con la boca, me ensucié la cara, vino el celo de censura. Entonces perdimos y perdimos, y tu mano siempre jugando, como campanas de muerte o de nacimiento. Gracias, Géraldina, qué hermosas letras, además, y qué sentidas, ¿no? Diputado, muchísimas gracias por pasar por aquí. Nos vamos a seguir viendo. Y gracias, por supuesto, también a Géraldina Colotti y todos los que nos escuchan en la red nacional, en el 6.3 FM, y las invitaciones de que vengan a la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2021, leer, independiza, se despide, cuando son las 3 y 8 minutos de la tarde. Géraldina Colotti, un último mensajito que te dejo a la emisora. Sí, agradecido muchísimo por esta invitación. Agradecida al compañero Ernesto Villegas, que firmó, además, la nota de portada de la poesía contra el bloqueo, que es una, sabemos, un gran intelectual destacado a nivel internacional, y participó a todos los actos de resistencia, así como a Raúl Casal, nuestro camarada desde mucho tiempo, y además, por mucho tiempo, director de Le Monde Diplomatique de Venezuela, entonces un colega. También agradecido a estos pueblos, a la revolución bolivariana, y a su motor, su gran motor, que son los medios comunitarios, alternativos, en la radio, que como lo que están aquí, siguen transmitiendo un mensaje de esperanza por todos los pueblos del mundo, que van a retomar una segunda ocasión también, en los países donde no lograron tomar el poder, pero la historia no solamente no se termina, sigue siendo la historia de lucha de clase, y la construcción de nuevas victorias. Gracias, Geraldina Colotti, y a todos los que nos escuchan a través de Alba Ciudad 96.3 FM, me despido en este momento, María Gabriela Rodríguez con ustedes, los voy a dejar con los demás compañeros de Alba Ciudad 96.3 FM, que están en este set, compartiendo con el pueblo venezolano, compartiendo con los escritores, poetas, intelectuales, que pasan por aquí, por la Feria Internacional del Libro de Venezuela, pueden visitar, no solo los stands, sino también las librerías del sur, que están en gradillas, con el pabellón infantil, y el Museo Boliviano, que tiene también conversatorios, actividades, para el disfrute de todos y todas en el marco del arte y la cultura, y por supuesto promoviendo el libro y la lectura, que se mantenga viva la esperanza. Nos vamos y regresamos luego con los compañeros que siguen aquí transmitiendo.